Amigo, muy buenas noches. David Castro Castillo salió a pescar el pasado día 30 de diciembre y desde entonces se encuentra desaparecido. El joven salió desde la playa Francés, en la misma bahía de Santiago de Cuba. Tenía 25 años. Eran las 8 de la mañana y se planteaba estar sobre el mediodía en casa con algo que pudiera aliviar y traer alegría para el 31 de diciembre. Algo de comer para despedir el año y para recibir este 20-24. Debo de decir que David y Anúl Gisperes esperaban un bebé y estaban además sumamente embullados y súper contentos porque sabían que este año les traería un nuevo miembro a la familia y además una bendición. Sin embargo, cuenta la chica en un post en una publicación que hizo por Facebook que a la 1 y 30 todavía se podía observar. Ese era David. Algunos vecinos y amigos decían que pudiera haber estado sobre el canto. Aproximadamente a 4 millas de la costa. Y todos se mantenían allí junto con ella para no perderlo de vista. Presentían que estaba en problemas y que no se podía acercar a la costa por alguna razón. Cuentan que había fuertes vientos. A las 2 de la tarde se decidió llamar al servicio 106. A las 2 y 48 volvieron a hacer la llamada. Tampoco tuvieron éxito. A las 2 y 59 volvieron a llamar ya que sentían que había fuertes vientos y que se le hacía difícil a David reincorporarse a la orilla. En esa llamada lograron explicarle al servicio del 107 que el viento era muy fuerte y que se lo estaba llevando mar adentro. David necesitaba auxilio. A las 3 y 43 le comentaron que saldría un grupo de salvamento. Toda la familia y los amigos se movieron al puerto aserradero. Y justamente cuando llegan allí le comunican que no tenían combustible para mover la griffin. Puede usted imaginar la frustración que le dio la familia al escuchar semejante disparate. Que no podían mover la griffin porque no tenían combustible. Yo le aseguro a usted que si ese joven hubiese salido desde el puerto, desde allá, desde ese lugar que estaba, no hubiese viento, y hubiese guisado una bandera o hubiese puesto un cartel que dijera Patrio Vida, aparecían seis griffin y aparecía además el combustible. Pero lamentablemente no era el caso. La situación es que a las 6 y 40 de la tarde llegaron los bomberos sin lancha y sin buzo. Prácticamente ya oscurecía y la familia estaba completamente desesperada porque apenas se le podía notar en el horizonte. A las 8 de la noche, dada la insistencia de todos y la presión, llegó el barco. Pero lamentablemente estaban buscando un lugar demasiado alejado de donde ellos lo dejaron de ver la última vez. A las 10 de la noche, como era de esperarse y las pocas ganas de trabajar que sentían, suspendieron la búsqueda. Según comentaron, las olas superaban los 5 metros y además la tripulación llegó vomitando. Hoy en día es muy difícil mentir dado que las redes sociales y además el acceso a internet te permite entrar a los navegadores y confirmar si lo que te están diciendo es una verdad o una mentira. Tal hicieron ellos. Entraron a Google y buscaron y notaron que nada de lo que le habían dicho se correspondía con lo que ellos estaban mirando en el internet. No existían tales condiciones ambientales. No hubo helicópteros, nuevos barcos y todavía David está desaparecido. Lamentablemente no lo han podido encontrar y la familia teme que haya sucedido lo peor. El caso de David es uno más entre los tantos miles que han pasado y que las autoridades jamás se han tomado en serio, ni en estos momentos que tienen escasez ni tampoco lo hicieron en la abundancia. Nunca les importó el pueblo. Nunca les importó nadie en lo absoluto. Solamente bastaba que tuvieran que decir que había recalado droga o que alguien intentaba salir del país o lo que se dice un chivatazo y entonces aparecían las naves, las lanchas rápidas, los helicópteros. Deseamos enormemente que David pueda regresar a casa aunque se hayan botado un poco las esperanzas, pero nunca se ha apagado la llama en el interior de las personas que lo aman. Han de ser días muy difíciles para su familia y para su novia, quien además espera un bebé y no merece tanta preocupación porque pudiera peligrar la vida del que viene en el vientre. Le hago esta historia para que usted presione a las autoridades porque todavía se está a tiempo. Pudiera sobrevivir David todavía en el mar. Hay posibilidades de que se encuentren. Hay posibilidades de que aún esté con vida. Y hay posibilidades todavía de devolver la sonrisa a la familia, devolver el milagro a su esposa. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube donde podrás encontrar noticias como esta y también sobre otras que le suceden a los cubanos en la diáspora. Por favor, comparte este post para que sea posible que David regrese a casa.